A bailar, a bailar, a bailar Ya no quiero saber nada, nada de ti Es más ya te olvidé, no quiero saber de ti ¿Qué haces aquí? Retírate, vete fuera, fuera ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, fuera, fuera Ya no quiero saber nada, nada de ti Es más ya te olvidé, no quiero saber de ti ¿Qué haces aquí? Retírate, vete fuera, fuera ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, fuera, fuera Y necesite esta mamita, ay qué rico, sí, sí Ay qué rico, sí, sí Tú te fuiste de mí, abandonándome Tú juraste que jamás, tú tenías que volver ¿Qué haces aquí? Retírate, vete fuera, fuera ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, fuera, fuera Tú te fuiste de mí, abandonándome Tú juraste que jamás, tú tenías que volver ¿Qué haces aquí? Retírate, vete fuera, fuera ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, fuera, fuera ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, fuera, fuera Y nos vamos a Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y todo el Perú ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, vete fuera, 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 Gracias por ver el video